Cientos de alcorisanos participaron el fin de semana en la jornada de puertas abiertas del centro de día de la localidad. Se trata de una obra que se ha hecho realidad recientemente tras 12 años de inversiones con un montante total de 2 millones de euros. El edificio dará servicio a 22 personas dependientes y tiene vocación supracomarcal. Todos los vecinos quisieron conocer de primera mano hasta el más mínimo detalle del edificio que servirá para atender a personas dependientes pero también será la sede del hogar de mayores con bar y cocina para convertirlo en el lugar de encuentro de los jubilados de esta localidad. Los visitantes destacaron la amplitud de las salas y que el edificio cuente con un gimnasio y una sala de informática. También alabaron la decoración con cuadros que reproducen fotografías antiguas del municipio y las vistas desde los ventanales al Parque del Lago. El Ayuntamiento espera poner en marcha el centro de día en primavera y estudia diferentes opciones para su gestión. Ya ha iniciado conversaciones con diversas fundaciones que trabajan en centros de día y también con la Asociación San Sebastián que gestiona la residencia de mayores de Alcoriza.